Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 11 de septiembre de 2017 y esto es La Contra Crónica. Nos enteramos ayer de que Tony Blair, os acordaréis de él, fue primer ministro del Reino Unido entre 1997 y 2007, y más os acordaréis porque sigue saliendo todavía en fotografías, en concreto en la de las Azores. Estaba Tony Blair, estaba José María Aznar, Duraba Rosso y George Bush. Esa es la foto que ha dado la vuelta a España algo así como un millón y medio de veces y que cada vez que sucede algo nos la vuelven a sacar. Hace muy poquito, el mes pasado, nos la volvieron a sacar, la famosa foto de las Azores. Bueno, pues nos enteramos ayer que Tony Blair, ya decía, ha hecho una propuesta en firme para evitar in extremis el Brexit. Ha salido y ha dicho que él tiene una idea, la idea consiste así a grandes rasgos en endurecer la cosa de la inmigración, la inmigración europea, a cambio de permanecer el mercado único. No sé yo si le escucharán o lo escucharán, desde luego, Tony Blair ya no es nadie, es simplemente un ex primer ministro. Lo ha venido a hacer él, lo que tiene es mucho nombre, evidentemente. Y lo ha venido a hacer en un momento delicado, cuando las negociaciones avanzan muy lentas, las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido, o directamente están bloqueadas, paralizadas. La cosa no termina de arrancar. Blair pertenece a esas denostadas élites, a esa vieja política que los nuevos tiempos habían jubilado para siempre. Por eso sorprende que vuelva a aparecer de nuevo los políticos con el pelo algo más blanco. Pero lo cierto es que, por lo que vemos, a pesar de que en teoría deberían estar ya jubilados, vemos que no, que no solo Blair, sino otros muchos están de vuelta, y no tanto porque ellos quieran volver, sino por el deseo de los votantes, por el deseo del público. Europa parece que ha pasado, después de cuatro o cinco años, ha pasado el sarampión populista, después de unos años en los que ha vivido peligrosamente. Hace cuatro o cinco años, estoy hablando del año 2012, 2013 más o menos, en Europa no se lo ha dado otra cosa. Vamos, se mira a la prensa, si vamos a las hemerotecas de los periódicos, veremos que la palabra populista o sus variantes en cada uno de los idiomas, en inglés es muy fácil, se dice de la misma manera, o casi se dice populist, entonces estaba por todos los lados. Vienen los populistas, los populistas se han adueñado de tal país y después vendrán a por el otro, en prácticamente todos los países europeos hay como mínimo un partido populista. Es decir, la idea un poco general, estoy hablando de ese 2012-2013, con el último espasmo ya de la crisis financiera de 2008, pues la idea general del consenso era que el viejo sistema, el mismo que había provocado esa crisis y luego la había agudizado, pues estaba muerto, a cuestión de tiempo que se enterrase, la sustitución, los sustitutos ya estaban preparados y listos para tomar el poder. Había fallado todo, había fallado la Unión Europea, había fallado el G20, habían fallado los parlamentos regionales, todo estaba mal, todo estaba mal construido, los cimientos, iba a decir de Europa, porque me atrevería a decir incluso de Occidente, porque esto terminó pasando al otro lado del Atlántico con el tiempo, pues todos estaban equivocados y realmente nadie andaba contento con las cosas. Si echamos la vista atrás, no muy atrás, estoy hablando de solo 4 o 5 años, pues un poco la idea era esa. La clase media se encogía y algunos problemas que ya estaban ahí, que llevaban ahí muchos años, pues se enconaban. Problemas como el desempleo mismamente en muchas economías o la globalización, que a Europa no le ha terminado de sentar especialmente bien. Le ha sentado bien porque a todo el mundo nos ha sentado bien la globalización en líneas generales, pero a ciertas partes ha habido víctimas, en una palabra, y muchas de esas víctimas de la globalización se encuentran en Europa, que han perdido sus ventajas competitivas con otras partes del mundo que tuvieron en los años 60, 70 u 80. Eso vemos ahora, por ejemplo, el auge de la clase media china y la decadencia de la clase media europea o norteamericana. Esto es un hecho que está ahí, que tenemos a la vista, y que se veía como una de las causas de este auge populista de hace cuatro o cinco años. Es decir, se acabó una era y empezaba una nueva. Se empezaba la era de los populismos. De ellos era el futuro. En el año 2025 decían, esto ya habrá otro tipo de gobiernos, la Unión Europea no desaparecerá, habrá desaparecido, hará tiempo, se volverá de nuevo a las patrias o directamente se harán revoluciones, concretamente en el sur de Europa, se harán revoluciones tipo la bolivariana. Esto era un poco lo que se pensaba, no estoy exagerando. He tenido muchas conversaciones de temas políticos con mucha gente durante muchos años, entonces al final he escuchado todo tipo de ideas, algunas más descabelladas, otras menos y otras muy sensatas. Bien, pues esta estaría entre las ideas descabelladas, porque lo decían muy convencidos, ya lo veréis, no se parecerá absolutamente en nada, eran inasequibles a la demografía. Yo siempre os lo decía, pero qué revolución y qué niño muerto, si Europa está llena de viejos, de viejos que o están ya pensionados o ya viven cobrando una pensión o van a estar pensionados dentro de 5, 6, 7 o 10 años. Entonces estos no quieren revoluciones, como os podéis imaginar. Es decir, que esto no es la Francia de 1789 ni la Alemania de 1848, que la demografía al final termina mandando. Pero bueno, el hecho es que decían, y lo decían muy convencidos además, es que en cada país esto del populismo se adaptaría a las necesidades locales. Es decir, se vestiría de una manera distinta, a las necesidades, a los complejos nacionales y a la cultura política local. Si en el Reino Unido, pues el coco populista, hasta hace bien poquito, era el UKIP, el UK Independence Party, el partido de la independencia del Reino Unido, que abogaba por la salida del país de la Unión Europea. En aquel entonces, decir esto en 2012 era pura ciencia, vamos a decirlo o no, se viene diciendo desde hace mucho tiempo, pues práctica antes de que el Reino Unido entró en la Unión Europea ya por el año 1973, pero que eso se fuese a conseguir, bueno, hace un año nos sorprendió a todos, no hace falta que nos vayamos al año 2012, el año 2016 ya, acordaos aquella, la noche de autos, que no nos lo terminamos de creer, ha salido que sí, que hoy fue un tardemoto tremendo, bueno, pues ellos decían que había que salir y bien, una idea que pegaba muy fuerte, que convencía a unos cuantos, desde luego, cabalgando sobre esa idea, la principal luego tenían unas cuantas más, pero eran secundarias, el UKIP nació solo para una cosa y que ya está conseguida por lo demás, bueno, y sobre las intervenciones que eran muy populares de su líder, Miguel Farage, lo le habréis visto seguramente en algún vídeo de YouTube, un tipo con muy buena oratoria, muy ácido, y que hacía las delicias de los euroescépticos de toda Europa, aquí en España, algunos hasta le subtitulaban, pillaban una comisión del Parlamento Europeo y le subtitulaban, bueno, pues al final, sobre esto, la imagen de este tipo, que era buena, por lo menos dentro de ese ambiente, la cuestión es que en el Reino Unido fue perdiendo, fueron perdiendo votos tanto los laboristas como los conservadores y los iba ganando el UKIP, pero el hecho es que el UKIP ganaba votos pero solo las europeas, no desde el punto de vista nacional, en los comunes no tiene ningún, ni un solo escaño, ni lo tenía, ni lo tiene, en la Cámara de los Lores solo tiene tres, pero tres de ochocientos y la Cámara de los Lores tampoco es que tenga demasiadas atribuciones, no tiene ni un solo alcalde en todo el país y un puñado de concejales, muy poquitos, no sé exactamente cuántos, pero vamos muy pocos, es su representación dentro de las islas es intrascendente, no podemos decir que sea un partido importante, era digamos un populismo con una sola causa, era sacar al Reino Unido de la Unión Europea, ojo, y luego, como he dicho antes, lo terminaron consiguiendo, pero solo después de romper el Partido Conservador y poner toda la política británica patas arriba. Este fenómeno de corrimiento de votantes, votantes tradicionales, tanto de izquierda como de derecha a nuevos partidos, en el caso del UKIP se vio bien y se verificó de una manera muy clara, había mucho votante del UKIP que venía del laborismo, especialmente en las zonas industriales del norte del país, pero también votantes tradicionales de los conservadores, es decir, el euroescepticismo en el Reino Unido no era una cuestión de izquierda o derecha, no estaba ahí la línea divisoria, sino estaba en otro lado que el UKIP dio con ella y supo explotarla en su beneficio, además la explotó bastante bien, llegaron a ser importantes aunque hayan caído bastante y no se sabe muy bien cuál va a ser el futuro de ese partido. Bien, este corrimiento, ya digo, se saltó al canal de la mancha y muy pronto lo que empezamos a ver es que aparecieron nuevas formaciones u otras que ya existían desde hacía tiempo empezaron a tomar cuerpo, formaciones con ideas fuertes y al menos según ellos anti-establishment que era un poco la palabra de moda, lo era todavía hace un año, es que esto es anti-establishment, esto es, lo dicen sistema porque sonaba un poco anarquista, pero estamos contra el establishment, estamos contra la casta, que es una palabra que se empleó mucho en España de 2014 a 2015 y eso se iba reproduciendo por todo el continente desde Grecia hasta Escocia y de Portugal hasta Alemania, en todas partes aparecían partidos, cada uno con, ya digo, mimetizándose con el ecosistema político local que no en todas partes son los mismos, es el mismo, evidentemente el Algarve y Renania Palatinado son distintas, pero bueno, la idea, ese tipo de mensajes sí que tenía gente que lo compraba en los dos sitios, en los lugares tan extremos como pueden ser, ya digo, el Algarve y Renania Palatinado. También saltó el Atlántico con el tiempo. La candidatura de Donald Trump del año 2015 llega surfeando sobre esa ola populista, esa ola populista de ruptura con el pasado y soluciones drásticas. El Trump de hace dos años es irreconocible en el actual. Mirad la hemeroteca, por favor, yo tengo cosas escritas de aquel verano, que era, es cuando yo empecé a fijarme en el personaje, yo conocía a Donald Trump pero nunca había ni siquiera sospechado que pudiese llegar a presidente y empecé a mirar, me miré, recuerdo un par de mítines que había dado y tal, pero este tío ¿de dónde lo han sacado? Es cuando empezó con lo del muro, de que los mexicanos eran unos violadores, bueno, esto evidentemente a mí me parece escandaloso pero seguramente tiene quien lo compre allá por la América Profunda y tal, es decir, están como en Europa, es lo primero que pensé. Esto es un lenguaje muy parecido al que tienen los populistas europeos, ojo, populistas de derecha y populistas de izquierda, populistas en definitiva, esa palabra que sirve para todo pero que si tiene algún punto, un denominador común sería su postura claramente contra el estado actual de las cosas, esa enmienda si no a la totalidad si casi a la totalidad contra todo lo que hay. Estados Unidos fue el último en llegar y donde, por cierto, se terminó deteniendo finalmente la pleamar porque después de la victoria de Trump en noviembre del año pasado la cosa pues no ha ido más allá, es decir, se pensaba que era el principio de algo muy grande que 2016 iba a ser el año de consolidación de la tendencia y ha terminado siendo todo lo contrario, ha terminado siendo el año en el que la tendencia se ha revertido. Y para demostrar esto me remito a los hechos, a mí me gusta siempre remitirme a los hechos, las teorías están bien pero no sustituyen los hechos contantes y sonantes, jamás, bajo ningún concepto. La diferencia entre el teórico puro y el que no es teórico puro que utiliza la teoría como apoyo a la práctica las ciencias sociales se hacen cada día entonces al final podemos tener el planteamiento teórico más estupendo y que no sirva de nada porque el mundo luego va a lo suyo. Bueno, pues seis meses después de la victoria de Donald Trump inesperada, inesperadísima, menos cuatro que tenían una bola de cristal el resto nos sorprendió a todos incluso creo que le sorprendió al propio Trump no sé si ese mismo día pero que él tardó en verse presidente por lo menos hasta el verano del año pasado cuando ya pasó la nominación republicana y empezó a ver que las posibilidades que tenían eran altas. Bueno, pues solo seis meses después de aquello la mujer que mejor encarnaba el populismo europeo la primera de las populistas al menos de las populistas de derechas perdió las elecciones me refiero a Marine Le Pen por supuesto y las perdió además frente a un novato que para más Inri provenía del partido socialista francés y había sido ministro con François Hollande es decir no la perdía con otro igual pero que fuese a izquierdas con Mélenchon por ejemplo bueno, sí porque en Francia tuvieron de los dos los de la Francia insumisa si hubiera sido así bueno, efectivamente los franceses al final han terminado demostrando que la nueva política la prefieren de izquierdas y no de derechas no, no, no tampoco Mélenchon tampoco se comió un colín se comió incluso menos colines que la propia Le Pen pero es que poco antes en el mes de marzo te hablando ya de este año 2017 Gerwilders el presidente o no sé si es presidente del secretario general pero bueno el líder en definitiva del partido de la libertad de Holanda y a quien se le tenía como el nuevo amo de los Países Bajos esa es la realidad desde meses antes y más después de lo de Trump y más después de lo del Brexit decía no esto es una cuestión de tiempo en cuanto lleguen las elecciones legislativas a Holanda pues Bilder se va a convertir con todo su discurso y tal se va a convertir en el nuevo hombre fuerte a ver Holanda no es Alemania pero no deja de ser un país importante especialmente por su PIB que es un país muy rico no tan polado como Alemania como Francia pero importante bueno pues este va a ser una ficha más de hecho todos estos populistas se reunieron o una buena parte en Coblenza en el mes de enero este año con la idea de que este es nuestro año a partir de a partir de ya mismo vamos a pasar a manejar el cotarro lo anterior se muere ahora hemos llegado nosotros llega nuestro turno en definitiva bueno pues Builders como le pasaría a Le Pen un par de meses más tarde se estrelló contra las urnas además se estrelló de manera estrepitosa se pasó de no sé si os acordáis la prensa durante esos días en marzo bueno temor en Holanda por el populismo tal al final resultó que el populismo pues era un tigre de papel por lo menos el populismo este de Builders completamente la marea populista cedía y esto lo vimos ya en el primer trimestre de este año de hecho podemos ir un poco más lejos había empezado a ceder incluso antes a inicios del verano de 2016 pocos días después del referéndum del Brexit dentro de la misma semana como aquel que dice los españoles los de Podemos se quedaron por segunda vez consecutiva a las puertas del poder y Podemos era un partido populista y sigue siéndolo evidentemente ya están más moquetizados y se han se han aburruguesado pero en aquel entonces lo era y más todavía en 2014 cuando se presentaron a las primeras elecciones las europeas de aquel año partido de somos la nueva política más ellos mismos así mismos lo llamaban en la época en la que andaba Polo Iglesias presentando un libro que se titulaba La razón populista veíamos a Errejón defendiendo el término populista intentando sacarle lustre y honrarlo quitarle la mala imagen que le estaban dando entonces un partido populista el partido populista de izquierda es bueno propio de la cultura española de la misma manera que Siriza en Grecia es lo mismo el populismo en Grecia adquirió formas propiamente de izquierdas igual que en Portugal con el bloco de izquierda con como he dicho antes la cultura local los complejos políticos del lugar pues bien Podemos se quedó se quedó ya lo vimos aquí lo experimentamos como fueron dos elecciones en las dos iba a ganar y se iba a ir directo al poder y en la segunda incluso sacó menos votos es decir que los españoles como luego los holandeses o los franceses estaban bastante hartos estaban hartos los votantes quiero decir de la vieja política estaban hartísimos no podían más pero no tanto como para entregarle el poder a unos aventureros recién llegados eso es un poco lo que se ve la primera conclusión que podría sacarse sí, sí, sí la gente estaba harta esas clases medias de las que hablaba de pauperadas esas instituciones que no funcionaban esa vieja política que condenaba la miseria etcétera etcétera pero a la hora de la verdad eso no se traducía en nada que pudiese ser que se pudiese contar que se pudiese contar desde el punto de vista político en poder vamos en pleno huracán populista en 2015 se celebraron elecciones en Portugal a recuerdo a la perfección elecciones legislativas que las ganó Pasos Cuello el candidato de derechas vamos por un partido una coalición que se hizo que se llamaba Portugal a la frente las ganó lo que es que las ganó sin mayoría absoluta luego tras una moción de censura unos días después de que fuese designado primer ministro le hicieron esta moción y lo sacaron y se formó un gobierno de izquierdas formado por el partido socialista de Portugal y el bloco de izquierda es de los podemitas portugueses bueno en aquel momento recuerdo que se temió lo peor esto fue a finales de 2015 casi coincidiendo con las primeras elecciones legislativas españolas las primeras a las que se presentó en Podemos pero no luego al final ha resultado que el gobierno de Costa del partido socialista pues ha terminado siendo más obediente con la troika que otros que son muy del establishment desde luego más que el gobierno de Cristóbal Montoro no se lo referente al déficit no lo sé probablemente Costa sabía conocía de primera mano lo que había pasado en Grecia un año antes y no quería meterse en el mismo berenjenal es muy posible sabía que solo hay una manera de hacer las cosas y no quería vérselas como chifras justo en el año bueno iba a hacer un año menos de un año antes esto sucedió en el verano de 2015 en julio con un corralito dos semanas en fin decir que mucho ruido para casi ninguna nuez y no solo en Portugal ojo el gran logro de la era populista que es sin duda el Brexit y al que siempre se saca estamos en plena de los populismos y ahí tenemos el Brexit el mundo es distinto pues hoy por hoy navega a duras penas por los bajíos de la política internacional o mejor dicho de la política internacional real la de toda la vida la que no concede ni un milímetro al idealismo de que Tony Blair como empezaba hoy el programa pues haya salido ahora poco a este tiempo al rescate a ver si puede reconducir en la medida de sus posibilidades la situación la pregunta que nos deberíamos hacer o por lo menos que yo me he hecho y os la formulo también a vosotros es ¿qué ha pasado? ¿qué demonios ha pasado? es decir ¿por qué de esa porque esa ola imparable que iba a cambiar la cara a Europa completamente de arriba a abajo se ha quedado en nada es un periodo de tiempo bastante rápido pues no lo sé serán supongo muchas causas creo que una de las razones creo que la principal de hecho es que se se sobredimensionó la amenaza esa es mi opinión no eran no eran tantos los que querían ponerlo todo al revés en una palabra hacían mucho ruido se les puso el foco mediático encima eso es indudable pero no eran tantos es decir en Francia Marine Le Pen en su mejor momento nunca antes había tenido tanta esperanza de voto y tanta popularidad fue incapaz de superar un tercio del electorado Podemos en España tuvo que conformarse con un quinto aproximadamente un 20% Gerd Wilders en Holanda con un séptimo del total creo que Wilders sacó un 13 un 14 una cosa así es decir que Trump y el Brexit fueron la excepción no la norma y aún así ganaron de manera apurada el Brexit lo hizo por un 52% de los votos es decir no arrasaron no es que los Brexiteers estos sacasen un 77% un 52% justito y Trump no pasó el 46% del voto popular si las elecciones fueran directas Trump hubiese perdido las elecciones es presidente gracias al colegio electoral a que tienen este sistema en directo de elección es decir que la base electoral de los populistas simplemente no es lo suficientemente grande y eso los hace depender de otro otro tipo de votantes que es más tibio o más volátil votantes tradicionales ya sea de izquierda o de derecha es decir votantes que pueden simpatizar en principio con cierto discurso antisistema que les puede gustar la música pero que luego a la hora de la verdad prefieren no correr riesgos y apuestan sobre seguro les gusta la música pero no quieren salir a bailarla esto es lo que hemos podido ver no solo en España en Francia en el propio en Holanda en el Reino Unido se vio luego con las elecciones votando sobre seguro lo que va a pasar en Alemania este mismo mes con alternativa de Führer Deutschland que hace dos años iba poco menos que iban a desbancar a Merkel y a sacar al CDU y a enterrarlo a arrumbarlo a la cuneta de la historia esto por supuesto es extensible a grandes debates como el mismo debate de la Unión Europea es posible que la mayor parte de europeos no les termine de gustar la Unión Europea eso es cierto pero tampoco quieren acabar con ella no quieren echarle el cierre es decir que la cosa no era tan no sé si popular pero sí tan extendida como todos pensábamos o al menos como los analistas periodistas etcétera pensaban de todas maneras en estos dos años sí que se han podido extraer lecciones sobre todo 2015 y 2016 estas son lecciones que no deberían de olvidarse ni los de un lado ni los del otro porque la historia no se repite eso es verdad no se repite al menos de manera idéntica pero el futuro siempre termina pareciéndose mucho al pasado el mes pasado fueron las fiestas de Bilbao aunque la semana grande también fueron las fiestas de prácticamente todos los pueblos del norte de España pues se hacen en agosto las romerías famosas en Castilla son más en septiembre y allí esas hasta en Agusia se dice en Vasco en Celo de Semana Grande bueno son las fiestas que están muy bien yo he estado en más de una ocasión además y se lo he pasado muy bien López Armando que es un colombiano que vive en España ha estado allí estuvo el mes pasado allí y me mandó un mensaje que como sabéis que esto va con mucho retraso pues os lo estoy dando ahora y en el mensaje nos quiere contar una historia sobre estas fiestas que os va a llamar un poco la atención yo desde luego la desconocía la diputación fuera de Vizcaya a través del Instituto Vasco de la Mujer de una forma u otra diplomática ha casi que prohibido la radiodifusión y la reproducción en las casetas o en las chosnas de la próxima semana durante la fiesta grande de Bilbao de una serie de canciones que atentan contra la feminidad y contra la igualdad de género y ellos consideran que estimulan la violencia de género la violencia contra la mujer se trata de pues todas estas canciones que son populares en verano las fusiones nuevas de reggaetón con música latina y todo esto Despacito sueme la radio pues etcétera etcétera que punto aparte pues sabemos que son canciones que son temporales y que son totalmente vacías de contenido y que que no tienen más función que que pasar un rato divertido pues en verano no vamos a discutir que que estas canciones no van a entrar dentro de la historia de las grandes canciones ¿no? pero punto aparte de esto creo que las personas tienen que tener la libertad pues para poder escuchar lo que les dé la gana así sea reggaetón así sea música clásica así sea pop pop rock o sencillamente lo que sea ¿no? creo que esta serie de de medidas más que feministas son feminazis y que y que cada vez más están cogiendo mucho más fuerza pues en nuestro medio ¿no? bueno Armando pues más de lo mismo ¿no? es decir no tiene la desconocida pero no me ha sorprendido en una palabra me parece que entra perfectamente en el espíritu de nuestro tiempo el hecho es que bueno pues estamos en esta ya prácticamente metidos en esta dictadura de lo políticamente correcto con el concurso entusiasta de las administraciones públicas y no sé dónde va a terminar la cosa es decir al final pues terminarán prohibiendo la música porque siempre se le puede hacer una lectura a cualquier cosa que no que no pase el sanedrín de lo políticamente correcto en fin ahí lo dejo para que lo sepáis por si el año que viene pues vuelven con lo mismo de todas maneras yo que no programen canciones como Despacito lo veo bien pero por otras razones más de índole musical vamos digo Despacito o cualquier tema de reggaetón eso sí no lo prohibiría jamás quien quiera escucharlo por supuesto es completamente libre de escucharlo y de bailarlo toda la música incluido Despacito merece la pena no hay música mala en una palabra bueno pues vamos a ir terminando hoy como sabéis es 11 de septiembre se celebran dos efemérides una es el pues el aniversario de las 16 concretamente de los atentados de Nueva York de las Torres Gemelas y también es el aniversario el 300-303 aniversario de la toma de Barcelona en 1714 por parte de las tropas de Felipe de Borbón de Felipe V en concreto cuando la el que la toma es el duque de Berwick si queréis saber más sobre él hay una contrahistoria al respecto de este mismo año no sé si de febrero o de marzo una cosa así bueno pues se celebra es el gran día de Cataluña y especialmente el nacionalismo catalán pues Pizarro tiene un comentario que habla precisamente de esto no exactamente de la diada pero sí de cómo hemos llegado a esta situación El Estado español cedió herramientas políticas a los nacionalistas para el fomento cultural que estos han usado para la discriminación de lo español El Estado español concedió una hiperrepresentatividad a los nacionalistas para que se oyera su voz y estos la han usado para mercadear con el presupuesto y sin reproches pues aclarar el abuso es tener que aclarar los injustos privilegios pero los políticos siempre hierran sin enmienda y abusan pertinazmente eso va de suyo Hasta aquí hemos llegado porque la abrumadora mayoría de la sociedad catalana con los oídos regalados acerca de su superioridad y de estar afrentados y con la percepción de ventaja en el chalaneo político y presupuestario han dejado hacer y han preferido mirar para otra parte Bien a esto hemos llegado y ya no hay donde mirar que no sea a lo consentido Toca apechugar con el drama con tanto esmero cocinado huir a bochornados o rectificar Apuesto porque la solución mayoritaria será huir pues es la más congruente con toda una vida de ventajistas Un coreal saludo de Pizarro Pues sí es así como bien comentaba yo el viernes pasado y vamos a ver en qué va terminando la cosa de todas maneras mañana ya hablaremos largo y tendido sobre la diada porque como no soy adivino pues no sé qué es lo que va a pasar puede ser que no pase nada o que pasen cosas muy graves no tengo ni idea yo no tengo bola de cristal jamás la he tenido mis previsiones siempre se hacen de manera muy escéptica y tocando madera bueno y por supuesto sobre conocimiento no puedo imaginar lo que va a suceder y decir va a pasar esto va a pasar lo otro de todas maneras de aquí al 1 de octubre aquí en la Contracrónica se va a hablar mucho de este tema mucho muchísimo como habéis podido escuchar a lo largo especialmente de la última semana muy bien amigos pues nada con esto me despido de vosotros hasta mañana un saludo un saludo